Y me acompaña con las puertas, de qué batidas que lloran, que sufran cuando mis lindas canciones se han terminado. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y nos vamos al cuadro, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y nos vamos al cuadro, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio. Y a mis amigos les digo, gracias por todo, si el destino está descrito, ya no hay remedio.